¡Vamos! 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 ¡Báisalo! ¡Gózalo! ¡Vamos! ¡Báisalo! ¡Báisalo! ¡Llegada! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, maiguitas! ¡A demostrar talento, belleza, cargo, elegancia! ¡Vamos! ¡Hola! Somos maiguitas de musa Hemos venido a deleitarle Tenemos muchos talentos Le encantamos a la gente Somos chicas estudiantes Que transmitimos costumbres De nuestra tierra en Caxica Con cargo de la nubia Desde la provincia de Mariscal Ucidiana Departamento de Antas El Epo Cultural De Cristas de Buda Y la Nueva Generación ¡Hola! Amigos santallinos Bailemos con alegría Solo queremos robarles Una causa y una soñita ¿Qué es lo que dice? Esta tierra linda Música Tan querida Aquí yo te dejo Mi corazón Corazocito Cuando tú te vayas Cuando tú te alejes Nunca te olvides De tus paisanitos Ahora, vamos Vamos ¡Hola! Amigos santallinos ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Tancha! Te voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestros ojos tan preciosos, nuestros ojos tan preciosos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.